Bueno, está Freddy Flores con una distensión grado 1 de isquiotibial derecho. Se le hizo plasmático en plaquetas en Bucaramanga con una muy buena respuesta. En este momento está en plan de fortalecimiento. Estamos en la mitad de la fase de la rehabilitación. Y está Nicolás Rodríguez que está con una fractura al quinto metatarsiano. Ya fue valorado por ortopedia con un control adecuado de la consolidación. Estamos en la tercera fase de rehabilitación. Nicolás sería una semana, 10 días y ya estaría para el grupo. Valdés estuvo con un esguince capsular.